¿Kate Middleton abierta a reconciliarse con Meghan Markle? Las posibilidades de que Kate Middleton se reconcilie con Meghan Markle son muy poco probables. Sin embargo, la princesa de Kate es capaz de «dar un buen espectáculo», si alguna vez es necesario. Durante una conversación en GB News, Mark Dolan le preguntó a Charlotte Griffith si las damas alguna vez se reconciliarían. Si bien Griffith admitió que no es probable, dijo, «la princesa de Gales podría hacer un doble acto más convincente si alguna vez se le ocurre». «Para empezar, nunca fueron amigas. Creo que Kate probablemente podría dar un buen espectáculo si fuera necesario», dijo. Un poco como cuando murió la reina, tuvieron que caminar juntas entre la multitud. Eso no fue muy convincente, pero ella podría ser capaz de hacer un doble acto más convincente si llegara el momento muchos años después y terminaran haciendo un compromiso real juntos nuevamente. El experto real continuó, «Creo que Catherine fue bastante fría con Meghan y nunca particularmente cálida con ella. Pero Meghan no le dio ningún margen de maniobra para eso». Meghan esperaba un abrazo en su primer encuentro y apareció sin zapatos.